Una mujer policía fue atacada con agua hirviendo en Córdoba. Perseguía a una joven que había asaltado un comercio y cuando llegó a la casa donde se había escondido, la madre de la ladrona le arrojó el líquido a la cara. Sufrió serias quemaduras, pero igual logró detenerla. Comienza la persecución, ingresan a una vivienda, ingresamos atrás de ella y bueno, ahí nos regresaron con una paga de agua caliente que me da justo en el rostro. Y bueno, logramos la prevención de la misma y ahí soy traslada al Instituto del Tema, por la oscuración, no más que todo, por el ardor que sentí en ese momento y que no me afectara la vista.